Aplausos Estimados amigos, me complace inmensamente entregarles esta ofrenda musical con especial cariño y afecto a esos corazones románticos y sentimentales que se identifican con estas historias de amor convertidas en canciones. Espero que las disfruten a plenitud. Aplausos Latente está el momento, aquel que nos amamos Pero yo siempre siento que te amo mucho más Dorados sentimientos, ternuras y promesas Cumplidos juramentos de amor y más amor Dorados sentimientos, ternuras y promesas Cumplidos juramentos de amor y más amor Y aquí en mi corazón está Y es para siempre la ardiente llama de pasión Que es mi ilusión Por eso yo te pido Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Por eso yo te pido Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Juntos hasta la muerte Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Cuidemos